Hoy quiero dejar un mensaje para todos esos jóvenes, para todas esas personas que cada día se conforman con menos de lo que merecen. Esas personas que siempre están en su zona de confort y que no se atreven a expandir sus fronteras, a expandir sus límites y a actuar a pesar del miedo. Quiero deciros que al final del día siempre vas a tener que pagar un precio y tú eliges el precio que estás dispuesto a pagar. Tendrás que pagar el precio de la mediocridad o el precio de tus sueños. Tendrás que pagar el precio de trabajar por tus sueños o el precio de trabajar por los de otro. Que al final de tu vida, al final te arrepentirás de todas las cosas que no hiciste, de todas las cosas que salían de tu propio corazón, esas cosas que siempre has deseado hacer. Pero que al final no hiciste por miedo a que vivieran los demás o porque preferías ir por el camino seguro, por el camino fácil o pensabas que lo que te decían los demás realmente era lo que tú querías. Hoy quiero decirte que el éxito, tus sueños, lo que más deseas en la vida, la abundancia, no tiene nada que ver con la suerte que tú tengas en tu vida. Tiene que ver con el precio que tú estés dispuesto a pagar por tus sueños. Yo te quiero preguntar hoy, ¿qué precio estás dispuesto a pagar tú por la vida que siempre has deseado? No esperes a mañana, al hoy. Es el día que más vale.